No es un tema de Shakira, da loba, da me ido. Prostitución VIP, engaño y estafa. Conseguía menores de edad para ofrecerlas en fiesta de poder. Uy Dios, qué goya. No, prepárense para vivir un programa antológico. Testimonio de testigos de su modus operandi. Exclusivo. Esto lo tenemos a Enrique Ortiz ya con esto que va a ser seguramente, me animo a decir, el tema del mes, no del día. Hola, Quique, querido, ¿cómo te va? Buen día, hermano. Tremendo, ¿eh? Tremendo, hermano. ¿Qué tal? Buen día. No sabés la bomba que es esto. Hay muchos funcionarios que en estos momentos están viendo Crónica HD muy, pero muy preocupados. más que nada por el testimonio que va a dar la ex empleada de esta persona que hacía fiestas en este lugar. En el lugar donde estamos nosotros acá, prácticamente inaccesible, en medio del campo. En este lugar se hacían fiestas donde venían menores de edad y venían muchos, pero muchos funcionarios del poder. Diego, esto es... Quique. Te escucho, Diego. Primero agradecerle a Dígito Angelotti por la conexión. Dígito Angelotti. Ahora, atención porque esto es un escándalo. ¿Quién es la loba? Estamos viendo la cara de esta mujer blureada. ¿Quién es la loba de Ameguino? ¿Quién es la loba de Ameguino? La loba de Ameguino es Carla Noemí Cheraski, se llama esta persona. Que cuando llegó acá a Ameguino, se había casado con la persona que es propietaria de este lugar. Es hijo de la propietaria de este lugar. Vivían en ese lugar donde están acá. Acá al lado vivían los suegros. Vivían los suegros que son prácticamente de 80 años. Están ahí los suegros. Tremendo. Bien. En un momento esta mujer, cuando tiene el primer hijo de esta persona, lo denuncia a él primero por violencia de género. Que el juez termina diciendo esto es mentira, se puso maquillaje y termina diciendo que es una mentira total. Después lo denuncia a los suegros, a la suegra específicamente que vengo acá, de casi 80 años, por violencia de género. Y se queda con esta tierra de muchas hectáreas, se queda con la casa. Se quedó con todo. Se quedó con todo. Ahora... Que la familia estuvo mucho tiempo para recuperar. ¿Por qué quería este lugar? ¿Por qué? Para hacer las fiestas. ¿Por qué quería este lugar? Porque este lugar es inaccesible. Está en medio del campo. Está acercado. Esto, o sea, imaginate. Para llegar a este lugar es muy complejo. Nosotros, imaginate que mandamos a conectar internet acá para tratar de llegar con la señal. Acá está toda la familia que recuperó el lugar, pero se enteraron de cosas terribles que pasaban en este lugar. Venían muchos funcionarios de la provincia a fiesta con menores. A ver, pará, pará, pará. ¿Están escuchando? No, es tremendo. Lo que acabás de escuchar. Funcionarios. Funcionarios de la provincia de Misiones. Que venían a las fiestas a este lugar. ¿Están los nombres? Exactamente. Cuando te referís a funcionarios, ¿de qué estamos hablando? Funcionarios de altos cargos, te voy a decir, todos en altos cargos. No venía cualquiera a estas fiestas. Ya te lo va a contar la testigo que es, digamos, la que estaba continuamente en estas fiestas. Y lamentablemente ahora está muy asustada. Desde que llegó, está llorando. Está asustada. Ahora, ¿la loba está detenida? ¿La loba está detenida? Está amenazada su familia. Están amenazados sus hijos. ¿La loba está detenida? No. No, 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 no. Eso es de un círculo de poder muy grande. Claro. Hay funcionarios. En algún momento, cuando la gente querían hacer la denuncia... Esto es poder VIP. No le tomaban las denuncias. Esto es VIP. Para que te des una idea. Hola, Pablo, la Jorge. Atención que estamos hablando. De que puede caer el poder VIP. O sea, si tenemos un lugar perdido en el medio de la nada. Un lugar perdido en la nada. Mujeres operadas por una mujer, lamentablemente... No, Fede. Menores. Bueno, menores, está bien. Tenés razón. Pero acá tenemos algo de que justamente nadie se enteró de esto, ni nadie, ni apareció nunca un patrullero. Porque estaban los mismos políticos. ¿Cómo eran esas fiestas? ¿De qué fiestas estamos hablando? Quique, ¿de qué fiestas estamos hablando? Bueno, de fiestas que venían menores de edad. En este sector, por ejemplo, todo este sector que vemos acá, acá había DJ. Un DJ que era policía. Policía que tenía que estar de custodia en el lugar. Era el DJ. Las imágenes son realmente impactantes cuando uno ve de las fiestas que se hacían en este lugar. En este sector, donde estamos viendo acá, que era todo parte de las chacras de esta gente, la verdad que en este sector se ocupó... Ojo, te estás alejando el white-white. Todo este predio que es enorme... Sí, ahí se organizaban las fiestas. Ahí se organizaban las fiestas. Acá se organizaban las fiestas. Mirá, este sector... Bien, pará que tengo un último momento de esto. En este sector, justamente venían acá. Hola, Romina, ¿cómo andás? Atención, que está la futura vicepresidenta del país. Mirá la vía en el arco. Último momento. Último momento. Atención. Ah. Seis minutos, pasaron de las 15. Escándalo, Fe. Hola, Pablo. Hola, Jorge. Hola, hola. ¿Vas a traer a Burris a la radio o no?